Agradezco el tiempo que nos brinda la Secretaria de Turismo, María Isabel Gómez Castro, para platicar acerca de qué es lo que están haciendo para promocionar a Tamaulipas en este tianguis. Pues así es, Tamaulipas está presente en este tianguis turístico en Mazatlán, en el estado anfitrión de Sinaloa. Es el tianguis número 43 y estamos contentos de estar participando con distintos operadores turísticos, con la participación de municipios y con el apoyo de personal de la Secretaría para promover los esfuerzos que hacemos en nuestro estado para lograr atraer más afluencia y de esta forma poder trasladar todos estos beneficios a todos los prestadores de servicios. Claro, y agradecer la invitación que nos hizo el gobierno del estado a través de la Secretaría de Turismo, por venir a participar en este tianguis turístico en donde hemos compartido nuestro trabajo, nuestra labor. Para la gente que nos está viendo, que quizás no conozca qué es lo que ustedes ofertan, he visto de distintos frutos que aprovechan precisamente de deporada. ¿Cuáles son, por ejemplo? A todos los frutos para la nieve es la pitaya, el garambullo, la tepolilla, mezquite, la tuna. ¿De dónde viene usted? Vengo de Colombia, de Barranquilla, la ciudad más alegre de Colombia. Muy bien, se acercó para probar la comida. Me pareció delicioso. En la edición del tianguis turístico en Mazatlán, Playa Miramar, el destino turístico del sur de Tamaulipas y todos los productos turísticos que manejamos aquí en Ciudad Madero. Estuvimos una gran afluencia esta semana salta y bueno, pues nos visitaron gente de todas partes de la República, bueno, especialmente, por supuesto, en nuestro mercado natural que es Monterrey. Pues básicamente es venir a ofertar producto turístico de Tamaulipas. Estamos muy contentos y orgullosos de poder representar al Estado a través del servicio de transporte de pasajeros. Bueno, la verdad que vengo como representante de servicios turísticos de Tampico, hacia el tianguis turístico en Mazatlán. Y la verdad que nos encontramos con una diversidad de ofertas. Gracias a esta oportunidad tan grande por el gobernador de Tamaulipas, el señor Francisco Javier Cabeza de Baja.